Bueno, te mire arriba, pero si te miro más Yo iba a esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende a tener palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y digo, ah, 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 ah Nos vemos luego y digo, ah, 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 ah Nos vemos luego y digo